¡Ey! Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Cereza y para que no lo sepáis, pues ya lo sabéis, yo os traigo un vídeo nuevo Vamos a jugar una partidita de disputa que muchos suscriptores me la han pedido Y voy a jugar con el cazador, con la cosa esta de las cuchillas Este tío me suena Vamos a jugar con la navaja gitana y también vamos a jugar con doble escopeta Vamos a ver qué tal nos va, la verdad, que no creo que esto funcione, no creo que gane la partida Pero si veo que es una partida, joder, en asilo, el mapa dos iris este asqueroso, tío, de verdad Ole, ole, ole A saber qué tal se nos dan, la verdad No me gusta jugar disputa, gente, no me gusta jugar disputa Porque es un modo de juego que, la verdad, que no le veo ningún tipo de atractivo y es muy complicado de ganar Pero se puede intentar Ahí estoy yo, el primero de todos Con el mando universal Tocerdo Toguar Vale, ahí, ahí, por detrás, por detrás, dame por detrás ¡Dale por detrás, hombre! Ya que estás ahí, venga, que no me mate nunca al que estoy disparando Que me mate siempre el otro Aunque, la verdad, me he puesto la agilidad al máximo Y creo que ha sido un error bastante grande Porque yo nunca he jugado con esto al máximo Y me van a reventar ¡No! ¡Oh, dios mío! Fuf, 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 fuf Voy a jugar con la primera ¡No! Toma Vale, 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 venga, 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 venga ¿Esto? Es que no me gusta jugar a esto porque es muy frenético Y muy, si pillo uno de lejos no le puedo hacer nada Porque está demasiado lejos Con el hecha de Hakun, tío, de verdad ¿Y ese arma por qué le gusta a la gente? Me han dicho que están tochetadas y tienes buenos perks Pero que luego hay otra gente que me dice que es una puta mierda O sea que ya, yo ya no sé ¿Qué creer, tío? Venga ya, macho ¿Por qué, tío? ¿Por qué llevo el teletransporte? Si es que cuando llevas el teletransporte Una vez te teletransportas no puedes ni tirar ni granadas Ni disparar durante unos segundos, tío Porque claro, como te acabas de teletransportar Pues es una puta mierda Venga, fregar ¡Madre mía! La doble La triple ¡Woo! Vamos Venga, ¡no! Me caigo, tío Qué cagada, qué cagada ¡Ole! ¡Zas en toda la boca! Me he subido encima de él ¿Lo habéis visto? O sea, me he quedado encima, tío ¡Wow! He saltado y me he quedado encima de su cabeza Y yo ahí en plan ¿What? ¿Dónde coño estoy? Vale, ya sé El titán este ¡No! Me lo ha quitado Bueno, en realidad se lo iba a quitar yo Pero él ha sido más rápido Y lo ha rematado antes de que yo pudiese Terminar De robárselo De robárselo ¡No me mates, no 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 me mates, tío! ¡De verdad! ¿Y el otro qué? Míralo, ahora aparece el otro Y se lo reventará El dombito ese Y tú Pero vamos a ver Este hombre ¿Qué pasa? ¿Que es inmortal o qué coño? Será por él A no ser que esté puto obeso Y no pueda subir con el teletransporte Que es lo más normal ¡Bicho bola! Toma Zazen Toda la boca Por listo La verdad creo que llevo la sensibilidad demasiado baja Y debería subirme un poquito Mueres, mueres, mueres ¡Oh, Dios mío! ¡Qué buena! ¡Oh! Casi me lo roba el tío ese ¡Uf! ¡Qué potra! Vamos a ver por dónde vamos Esto está Es que siempre voy muy justo en este modo de juego, tío Eso no me mola A mí me gusta ganar de mucho Además, como Voy con la puta doble escopeta ¡Joder! Tengo que ir muy de cerca Mira, me han remontado, tío ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! Ahí, el ellas luna, tío A todo el mundo le dan el ellas luna con buenas perks Pero menos a mí que me la dan con puta mierda Pero claro, esto es ley de vida ¿Quién coño ha matado? ¡Venga, chato! A tomar por culo ¡Qué cabronazo! Tú me la querías liar, toparda A que me cargo a este Atención ¡Se lo robó! ¡Doble kill! ¡Triple kill! Atención, 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 atención Atención Que me saco la nuclear ¡Me saco la nuclear! ¡Racha de 4! ¡Racha de 4! ¡Pero este hombre! ¿Qué hace ahí? ¡Racha de 6, creo! O de 5 No sé cuánto llevo Pero madre mía Que alboroto Me ha tocado la minimoto Vamos a ver Vamos a ver ¡No! ¡No! ¡El hombre este, tío! ¡Con el hacha de Hakun! ¡Qué cabrón! ¡Pero mira qué poquita ventaja le llevo, tío! Y eso que estoy jugando con doble escopeta, ¿eh? Imaginaos si llego a... ¿Dónde sale la munición? Me acabo de cruzar con uno Voy a ignorarlo totalmente ¡Es que mira que lo sabía, tío! ¡Mira que lo sabía! Tenía que ser un titán, macho ¡De verdad! Es que encima luego Cuando lleva la mierda del asaltante Por muchas leches que le des El tío se va de rositas como si nada Siempre igual, tío Ya me han remontado la partida ¡Joder! No abajo, tío Con tu vida, chato Y me choco contra la barandilla Y no consigo bajar ¡Perfecto! 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 Esto es a 2.500 Sí, es a 2.500 puntos Llevo 2.000 Y acaban de tirar aquí un asaltante Pero mira ¡Uh! Lo han matado ¡Cabrón! ¡Oh, Dios mío! ¡Me he librado! ¡Oh! Vale, vale, vale Tranquilos, tranquilos Camperismo Camperismo extremo Cereza atómica ¡Soy un campero! ¡Soy un campero! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios 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 mío! ¡Que me la saco! ¡Que me la saco! ¡Que gano! ¡Que gano! Estoy a dos bajas ¡Atención! ¡La del distraído! Vamos, vamos, vamos Estoy a una, estoy a una, estoy a una No, 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 no Oh, Dios mío, está muy lejos Es el cabrón este que va segundo, se va a cagar No, tío, no, tío, no Tío, estaba muy lejos, qué cabrón Ah, no, se iba tercero, qué cabronazo Va, 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 va Que me queda una baja, tío Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy Atención, atención, atención Atención, no, no se muere, no se muere No se muere, no, 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 no No, tío, no, 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 que me remontan, tío ¡Reaparece! ¡Reaparece! Por favor, por favor, solo tengo que matar a uno, tío Solo tengo que matar a uno ¿Dónde coño están? Mierda, ahí hay uno Por favor ¡No! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Por detrás! ¡No, no! Tú, que me remontan, tío, que me remontan Que os juro que no lo estoy haciendo aposta No, 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 tú, tío ¡Ah! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Sí! ¡En tu cara, cabrón! Y encima me dan en grama Al charco Señores, y así es como se gana Una partida de disputa a doble escopeta Con cazador y teletransporte ¡Uh! Encima, mira, casi me hago proporción de dos, chaval Casi me hago proporción de dos Le dan en grama y a este le dan el divisor pro Que el divisor pro es una puta mierda El dombrito ese, al principio me ha empezado tocando los cojones Pero al final, resulta que era un puto manco Y bueno chicos Es deciros que mañana haré directo Sobre las 10 y media 11 hora española Atención, de la noche, obviamente, no va a ser de la mañana 11 10 y media de la noche Haré directo de la raid, como siempre, con mis compañeros Para así que, mientras me podéis ver Podéis interactuar conmigo mientras juego Y así, pues, como veis, mientras juego Pues podéis ir aprendiendo a cómo hacer la raid Y los truquillos que yo utilizo para que se me haga facilillo Y nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Like favoritos, suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo de Destiny Hasta luego chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!